He cambiado de sitio. Vamos a comenzar esta procesión tan bonita, de este encuentro de Jesús Nazareno, de todos vosotros, con su madre, nuestra señora, con suelo de los afligidos. Y yo creo que esta procesión no es algo que nosotros queramos enseñar. Nace del corazón. Vamos con Jesús, con el que ha llevado y lleva la cruz de nuestra limitación y de nuestra vida. Y en esa cruz, junto, después os vais a llevar el romero, y la gente se lleva el romero como recuerdo, pues ahora con nuestra imaginación yo os invito a que pongamos ahí nuestros problemas. Donde hay un romero con nuestra mente le vamos a decir al Señor, Señor, esto me preocupa. Me preocupa la salud, me preocupa el trabajo, esta crisis, lo que sea. Vamos a ponerlo ahí, junto a Jesús. Y que nos preocupe también nuestra felicidad. La felicidad verdadera es el cielo. Jesús muere y resucita. Que nos preocupe de verdad la salvación de nuestra alma. Al encontrarnos con la Virgen María, en este encuentro tan bonito, nos daremos cuenta de cuánto ama Jesús a la Virgen, a su madre. Pues vamos a hacer esta oración antes de dar la bendición. Toda la Iglesia está celebrando el Año de la Fe convocado por el Papa anterior, Benedicto XVI. Esta celebración del Año de la Fe debe contribuir a una renovada conversión al Señor Jesús y al redescubrimiento de la fe, de modo que los miembros de la Iglesia sean para el mundo actual testigos gozosos y convincentes del Señor Jesucristo, del Señor resucitado. Capaces de señalar la puerta de la fe a tantos que están en búsqueda de la verdad. La procesión es uno de los modos de proclamar públicamente nuestra fe. Por eso la procesión nos pide ser consecuentes en la vida. Nos pide vivir en la vida ordinaria como testigos de Cristo. La primera carta de San Pedro nos dice que el cristiano es testigo de los padecimientos de Cristo y partícipe también de su gloria. Así el cristiano ha de manifestar en su vida lo que proclama venerando las imágenes en la procesión. Esta veneración se ha de convertir en testimonio de Cristo, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. en todos los ámbitos de su vida, en su familia, en su trabajo entre sus amistades, en su ocio, en su descanso, en su compromiso social, en cualquier circunstancia de su vida. Viviendo gozosamente la fe en el mundo de hoy, el cristiano será testigo de la salvación que nos viene por Jesucristo. Por la Iglesia Universal y por nuestra Iglesia diocesana, para que conduzcan a los hombres hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia aquel que nos da la vida y vida en plenitud, robemos al Señor. Por el Papa Francisco y por nuestro Obispo Jesús, para que, sostenidos por el Buen Pastor, anuncien con valentía que creer en Jesucristo es el camino para llegar a la salvación, robemos al Señor. Por todos los pueblos de la Tierra, por todos los hombres y mujeres, para que, a través de una nueva evangelización, capaz de dar un testimonio vigoroso del Evangelio, descubran la fe y la vida plena en Jesucristo, robemos al Señor. Por todos los necesitados y los que sufren, para que encuentren en nosotros una fe acompañada por las obras de la caridad, sin la cual la fe estaría muerta. Y nosotros, reconozcamos en quienes piden nuestro amor el rostro de los resucitados, robemos al Señor. Por todas las familias cristianas, para que, viviendo el amor y la entrega mutua, puedan ser en verdad iglesia doméstica, donde se transmita la fe a los niños y los jóvenes, rogamos al Señor. Por nosotros y por todos los hermanos y cofragues, para que, profundizando en lo que creemos, ofrezcamos en nuestra vida de cada día un testimonio creíble, capaz de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, roguemos al Señor. Vamos a concluir estas peticiones rezando la oración que Jesús nos enseñó, pero en este día en que mostramos nuestra fe, no se puede mostrar algo que en el corazón no existe, sería algo labial, decir palabras que se lleva el viento. esta mañana estaba yo en un sitio y hacía mucho viento y una mujer hablaba a 100 metros de distancia y él ¿qué? ¿que no te oigo? y dice, no, es que el viento se lleva las palabras y digo, lo mismo pasa si no decimos las cosas de corazón si no vivimos las cosas de corazón todo esto se lo lleva no el viento el viento y el tiempo para que perdure una cosa ha de salir de aquí porque lo que sale de aquí vuelve aquí y más fuerte por eso una oración al Padre con corazón vuelve al Padre al corazón vuelve del Padre al corazón al Hijo y nos hace fortalecer nuestra fe y creer más fuerte que tenemos el mejor Padre en el universo ese Padre que no te deja solo en ningún momento y que te acompañará si crees verdaderamente te acompañará la oración es fuerte porque te une a tu Padre vamos a pedirle así al Señor y encomendémosle esta procesión con todo nuestro cariño y afecto Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino ángase de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nuestros ofensos no nos dejes caer en la tentación y líbranos hermano al encuentro de María salimos con Jesús y la Verónica pues nosotros también aunque de momento no la vemos la tenemos por madre y ese encuentro será el encuentro que tendremos cuando acabe nuestra hora aquí en la tierra por eso nosotros confiados en nuestra madre rezamos un Ave María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oración Dios y Señor nuestro que enviaste a tu Hijo Jesucristo al mundo para dar su vida en rescate por todos haz que nosotros teniendo los ojos fijos en él anunciemos esta verdad a todos los hombres ayúdanos a vivir siempre como mensajeros fieles del Evangelio de tu Hijo de modo que demos testimonio de la verdad y busquemos la unidad en el vínculo de la paz verdadera concédenos que congregados por la palabra de vida y sostenidos por la fuerza de los sacramentos caminemos por las sendas de la salvación y del amor te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo que fue fiel hasta la muerte de cruz y vive y reina por los siglos de los siglos Amén pues ahora os damos la bendición y bendecimos también el Romero el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros hoy también van a compartir nuestra fe acabamos de ver un autobús de jóvenes bajando en la calle Mayor dos dos autobuses de Francia son jóvenes algunos que estuvieron en la JMJ hace dos veranos ¿os acordáis de los franceses que estuvieron antes de ir a Madrid a la JMJ? estuvieron aquí en el Pilar y gracias a eso también a esa experiencia tan bonita se dedicó una calle aquí en el Pilar al Papa Benedicto XVI pues han quedado tan impresionados y habrán hablado tanto del Pilar que ahora hacen un viaje de estudios y desde Francia han venido aquí al Pilar será por la acogida que les hemos dado y también por la fe porque compartimos la misma fe el mismo amor a Dios y a la Virgen María la misma fe pues vais a ver a jóvenes que han venido a ver la procesión y a rezar con nosotros porque ya lo hicieron hace dos años algunos también de allí de Francia pues vamos a compartirlo así pues bueno ahora echamos el agua bendita a ver si le cae algún costalero vale y a costaleros también y a los músicos estos venga a ver y a costaleras ¿sabes? bueno si hay alguno por bautizar está a tiempo ahora muy bien bueno 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 ya está no es no ya está bueno bueno solo no 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 no